La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vigésimo noveno domingo ordinario del tiempo ordinario. Somos a la vez miembros de la iglesia y de la sociedad civil. El creyente no puede separar su condición de cristiano de su condición de ciudadano, pero tampoco debe confundirlas. Debe ser justo y saber discernir. Solo así es posible celebrar fraternalmente la Eucaristía. Sacramento de unidad. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien presidirá la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbral es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Casa de oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y Youtube, por la próxima decimaprimera noche de luz, al celebrarse el próximo 31 de octubre. En acción de gracia por el aniversario de boda de los esposos Luis Martínez y Andreina Camargo, por un año más de vida de Luis Blanco, por el eterno descanso de Padre Steven Presbítero Ramón Contrera Butriago, Padre Gianni y también el Padre Tamayo, por la doctora Lesbia, también por Henry Garnica Ruiz, por Jorge Colmenare, por Eddie Beatriz Molina de Hurtado, por Fanny Bolívar de Sánchez, por Rafael Ramírez de Ramírez, por Pedro Contrera, por Gabriel Solano Prada, por Eduardo Contrera Pinto, por Miguel Gómez, por Elsa Roja, por Miguel Ángel Villamizar y por todas las benditas almas del purgatorio. Por la salud del doctor Alejandro Colmenare, de José Palmer y su familia, por todos los enfermos y por Florinda. Pedimos a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, por la fe y perseverancia de los seminaristas, por el abastecimiento de todas las salas de emergencia de los hospitales y por cada una de sus intenciones. Estamos en el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, que soy pecador, Ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor, hijo, unigénito, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, hijo del Padre. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Ay, en piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, 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 tu nuestra súplica. Tú que estás en el cielo, a la vista del Padre. Ven, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Jesús, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo. Porque tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Jesús, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y en la gloria de Dios, Padre. Amén. En la gloria de Dios, Padre. Amén. En la gloria de Dios, Padre. Amén. 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 Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tomó de la mano a Ciro para someter ante él a las naciones. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tributenle honores a su nombre. Ofrezcanles en sus adrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses. Congregada por Dios, Padre, y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo. Nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. Aleluya, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. Tu palabra es como el martillo que rompe la roca, aleluya. 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 aparienes. Aleluya. 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 A mahuele. Aleluya. genera. Aleluya. y que nada te arrandra porque no busca el favor de nadie. Digno pues, ¿qué piensa? ¿Elícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócrita, ¿por qué trata de sorprenderme? Dice, enséñame la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Y Jesús concluyó, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos en el domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Y las lecturas de hoy, principalmente la primera lectura del profeta Isaías y el mismo Evangelio nos habla de amar a Dios, darle la importancia a Dios, no a las cosas pasajeras. Y por eso la palabra de Dios de este domingo 29 del tiempo ordinario, nos invita a adorar solamente a Dios. Y para ello, le pedimos a Jesús que nos dé la gracia de adorarlo solo a Él, pero que también podemos ser liberados de todos los ídolos o falsos dioses. Por eso es que las naciones y el mundo no avanzan. Hay mucha idolatría, hay muchos falsos dioses. En la primera lectura del profeta Isaías, recuerdan a los israelitas que, aunque Ciro, rey de Persia, se ha portado bien con ello, permitiéndole el regreso a su tierra y la práctica de su religión, esto no quiere decir que Él sea un Dios, sino que ha sido solamente un instrumento del único y verdadero Dios para hacerle ese bien que les hizo. Por esto el profeta va insistiendo una y otra vez de parte de Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay otro Dios. Y en el Evangelio de hoy, Jesús ante los enviados por los fariseos para ver la manera de hacerle caer a Jesús, que le pregunta, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Él da una respuesta salomónica. Y la respuesta salomónica es, den al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosas le damos a Dios? ¿Y qué cosas le damos nosotros a los que no son de Dios? Si Jesús hubiera respondido que sí, era lícito pagar el tributo al César, los fariseos lo hubieran acusado de colaboracionista y si hubiera respondido que no, lo hubieran acusado de guerrillero. Por eso el César y otros emperadores romanos se consideraban dioses y por esto, ante la objeción de conciencia de los cristianos, no poder hacerlo por considerar a Jesús como su único Señor y Dios. Por eso era martirizado. Jesús les quiere decir que cumplan con sus deberes, políticos y más todavía, sus deberes religiosos. Siguiendo el camino de Jesús, Él enseñó, Él enseñado por Jesús cómo afirmar, cómo afirman los enviados por los fariseos. Por eso, hoy en la palabra hemos escuchado yo soy el Señor y no hay otro. a quien servir y hemos escuchado hoy en esta primera lectura. Tú enseñas el camino de Dios, hemos escuchado hoy también en el Evangelio. ¿Qué ídolos adoran hoy los hombres o nosotros mismos? ¿Qué nos impide seguir el camino de Dios? Primero, hace unos días el Papa Francisco comentando lo que significa adorar a Dios decía que es despojarnos de tantos ídolos pequeños o grandes. El gran escritor católico ruso decía que hoy en el mundo no hay ateo sino idólatra. Es decir, no hay nadie que no tenga un Dios o tiene el Dios verdadero o al que adoran como nosotros o tienen un Dios falso. A que de alguna manera adoran o viven para Él. ¿Cuáles son los ídolos que hoy adoran los hombres? Primero que nada el dinero. El Dios dinero repite el Papa Francisco el Dios poder el Dios placer o el Dios yo. Para cada persona su Dios es aquello para los que viven en lo que se piensan continuamente a lo que se aman por encima de todo y en lo que buscan su realización y su gusto. y para nosotros para mí para ti ¿cuál es el ídolo grande o pequeño al que adoran al que más me someto por el cual vivo y en el cual pienso continuamente a lo que amo por encima de todo y en lo que busco mi realización y mi gusto? Es muy importante detectarlo para ir destronándolo poco a poco de nuestro corazón para poder adorar al único Dios al Señor Jesús hasta el poder decir lo que dijo San Francisco di así Jesús es mi único amo en mi vida y solo manda Él eso lo decía San Francisco hablando de una sola persona del Dios único y verdadero por eso Jesús mi único amo en mi vida manda solo Él vamos a repetirlo tres veces Jesús es mi único amo y en mi vida manda solo Él otra vez Jesús es mi único amo y en mi vida manda solo Él otra vez Jesús es mi único amo y en mi vida manda solo Él esto es lo que tenemos que realizar nosotros los cristianos quien manda en su vida Dios o los demás Dios o las cosas pasajeras y por eso puede ser el Dios pereza el Dios orgullo o el Dios que dirán o el Dios avaricia ahí podemos colocar cualquier clase de pecados capitales quien manda en mí mi Dios todopoderoso o manda mis ídolos y también mis pecados en la segunda lectura de hoy se nos ha presentado el ejemplo del gran Pablo que siguió fielmente el camino de Dios enseñado por Jesús sin caer nunca en la tentación de los ídolos por ejemplo el del orgullo o la vanidad él aún reconociendo el fervor del espíritu de esta comunidad tesalónica gracias a su predicación del evangelio entre ellos no siente ninguna vanidad sino que con humildad dice nuestra predicación del evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabra sino con la fuerza del espíritu santo en estos días Pablo nos ha hablado del espíritu santo como nosotros desde el bautismo tenemos el espíritu santo y el espíritu santo nos une y el espíritu santo quiere que seamos hijo de dios y el espíritu santo habla en los momentos oportunos de nuestra vida por eso que produjo en ustedes abundante fruto el espíritu santo no se atribuyen vanamente el fruto a sí mismo sino es la fuerza del espíritu santo en esto consiste precisamente la virtud de la humildad que no atribuimos a nosotros mismos las cosas buenas que tenemos o hacemos sino al amor y a la gracia de dios diciendo de todo corazón aquella palabra de un salmo no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da la gloria Cristo vino al mundo para librarnos de los ídolos pequeños o grandes y conducirnos a adorar solo a Dios mucha gente no adora al único Dios tienen otros dioses y ese tiene que ser la primera persona la persona más importante en nuestra vida es Dios y como lo hacemos lo hacemos mediante su palabra que nos ilumina el camino a seguir que nos hace reconocer a Dios como nuestro único creador salvador y señor con la gracia que nos da para la lucha contra los ídolos de los vicios y de los respetos humanos cuando hablamos de respeto humano es que mucha gente coloca no a Dios sino a sus propios intereses para quedar bien los respetos humanos es que que dirán si yo voy a misa los respetos humanos que dirán si yo me confieso o que dirán si yo leo la palabra de Dios eso le llamamos nosotros respetos humanos y mucha gente vive de respetos humanos que no hace lo que conviene porque pueden haber burla o puede ser rechazado por la comunidad y hoy decía claramente la palabra que aquellas personas que adoraron al verdadero Dios fueron también martirizados por ser fieles a Dios también lo hacemos mediante su santa iglesia todos somos iglesia y la iglesia que nos ilumina nos acompaña nos estimula y nos anima la iglesia doméstica nosotros empezamos a hacer iglesia doméstica en el hogar en casa la iglesia parroquial de los que participan de nuestra parroquia la iglesia diocesana lo que nuestra Dios nos dirige por lo menos hoy estamos celebrando el día mundial de las misiones y en todo el mundo se celebra las misiones pedir por los misioneros para extender la evangelización a todas partes y la iglesia universal es la que dirige el Papa nosotros tenemos que respetar al Papa y también en eso somos también hijos de Dios lo hacemos también mediante el testimonio de los santos que vivieron buscando solo adorar y agradar a Dios en todo libre de los ídolos que al mundo hoy adoran la Beata María Madre de San José la primera Beata venezolana ella decía que tenemos que estemos en este mundo para trabajar nada de pereza y eso les invitaba a ella a sus hermanas a su comunidad y una frase de nuestra Beata estamos en este mundo para trabajar nada de pereza y ella decía que tenemos la eternidad por delante para descansar todo lo que queramos y Santo Tomás Moro él decía yo no traiciono mi conciencia que es el eco de la voz de Dios nada de los ídolos del poder de la riqueza y del placer y el santo de hoy que celebra la iglesia San Ignacio obispo de Antioquía de Siria al negarse a adorar a los dioses del imperio romano fue condenado al martirio y por qué no acepta a mis dioses le preguntó el emperador respondió San Ignacio porque ellos no son dioses hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y a su único hijo es a quien adoro y sirvo yo esto nos puede servir a nosotros de experiencia hay muchas personas que niegan que reniegan del Dios único y verdadero y por eso es que muchas veces los países la nación y el mundo no avanza porque se metió mucho la idolatría tenemos que doblar rodillas tenemos que pedirle perdón a Dios por los pecados cometidos no tanto por los de nosotros sino también por eso hay que pedir sino por los pecados que ha cometido nuestra patria Venezuela en especialmente este pecado de la idolatría al único Dios que tenemos que adorar y al único Dios verdadero es a nuestro Señor Jesucristo por eso en la Eucaristía nosotros en la Eucaristía hacemos una actualización sacramental de la redención obrada por Jesús con su muerte y resurrección para aplicarnos a nosotros hoy aquí los frutos de la misma y así capacitarnos para librarnos de todos los ídolos y adorar solo a Dios eso lo enseñamos a los niños de primera comunión cuántos dioses hay uno solo el único Dios verdadero lo vamos a recitar en el credo donde están contenidas todas las verdades que debemos creer creo en un solo Dios Padre Todopoderoso y por eso Jesús nos estimula con su ejemplo pensemos en las tentaciones por las que pasó en el desierto cuando el diablo le ponía ante los ojos toda clase de riqueza y honore con tal lo adorara a él y Jesús lo rechazó diciendo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá ojalá nosotros podamos decir y hacer lo mismo ayudado de su gracia esto es lo que nos dice hoy la palabra no olvidemos de orar y de pedir por las misiones hoy es el día mundial de las misiones el domo pedimos por los misioneros especialmente por aquellos que están pasando por peligro hay misioneros que están llamados a la muerte hay misioneros donde no pueden llevar la palabra y por eso pedimos hoy en este día mundial de las misiones por estos hermanos nuestros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer profesión de nuestra fe el credo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivo sea muerto creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles Maestro Jesús que eres el camino que nos lleva a Dios Padre haznos buenos cristianos conforme a la verdad de tu Evangelio que cada día podamos dar testimonio con nuestra vida y pregonar desde todo lugar tu inmenso amor por eso decimos Señor danos un corazón semejante al tuyo Señor danos un corazón semejante al tuyo por los misioneros de la iglesia quienes hacen presente a Jesús en las periferias para que nuestra oración anime su espíritu para continuar pregonando la palabra de Dios oremos oremos al Señor Señor danos un corazón semejante al tuyo por los gobernantes para que buscando siempre hacer el bien a los ciudadanos se esfuercen por brindar la ayuda necesaria a quienes la necesitan oremos al Señor Señor danos un corazón semejante al tuyo por las personas que sufren dificultades espirituales y corporales para que reconfortados en ti reciban gracia y paz en su corazón oremos al Señor Señor danos un corazón semejante al tuyo por los lugares de misión para que nunca falten profetas que sintiendo el deseo de predicar el Evangelio se atrevan a salir y llevar la palabra viva a todos aquellos que no conocen el amor y la misericordia de Dios oremos al Señor Señor danos un corazón semejante al tuyo por nosotros para que siendo conscientes de la misión que recibimos en nuestro bautismo asumamos el reto de ser evangelizadores en la cotidianidad de nuestra vida comprendiendo que es tarea de todos anunciar a ejemplo de San Pablo el reino de los cielos oremos al Señor Señor danos un corazón semejante al tuyo por las intenciones Monseñor Mario Moronta por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook Zoom Youtube por la próxima decimaprimera noche de luz a celebrarse el próximo 31 de octubre y en acción de gracia por el aniversario de bodas matrimoniales de los esposos Luis y Andreina roguemos al Señor corazón semejante al tuyo también por nuestros difuntos por el padre Steven por el padre Ramón Contrera por la doctora Lesbia por Henry por Jorge por Eddie por Fanny por Rafaela por Pedro Contrera Gabriel Eduardo Contrera Miguel Gómez Elsa Roja Miguel Ángel y por todas las benditas almas del purgatorio roguemos al Señor por la salud mundial por el doctor Alejandro por Josué y su familia por todos los enfermos por Florinda también por pedimos al Espíritu Santo y a la Santísima Trinidad por la fe y perseverancia perseverancia de los seminaristas también por el abastecimiento de todas las salas de emergencia de los hospitales y por un año más de vida de Luis Blanco roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor orar orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica Señor estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo que tenemos por el tratado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu iglesia unificada imagen de tu unidad trinitaria aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos lleno de alegría santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en las alturas hosana hosana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor hosana 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 en las alturas hosana hosana en las alturas santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos del padre steven del padre ramón contrera de monseñor tamayo de la autora lesbia de henry de eddie viatriz de fanny rafaela gabriel miguel gómez miguel ángel por jorge por pedro contrera y eduardo contrera y el sarroja y por todas las benditas ánimas que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre heripotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, 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 ten piedad. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Tendré mis manos sin cansación Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Señor, lo bello que es tu amor Señor, tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Llévame donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti El momento de la acción de gracia Para las personas que han seguido la Santa Eucaristía No pudieron recibir a Jesús Sacramentalmente Pero hacen su comunión espiritual Damos gracias a Jesús por su palabra Y también por este alimento espiritual También para ir dejando Los ídolos Que nos puedan atar Aquellos ídolos Que nos impiden El camino De la perfección de Dios Solo a Él Solo a Él lo adoramos Solo a Él Le damos la gloria Le damos el poder El honor Y la gloria Como lo dice su palabra Gracias Jesús Porque nos alimenta Cada domingo Con tu palabra Y también con este alimento espiritual Te damos gracias también Hoy en el día de las misiones En el día del don Todos podemos colaborar Con nuestras oraciones No en la parte económica Sino también Orando por estos misioneros Y también para que se extiende La palabra de Dios A todos los lugares Y rincones del mundo Por esto Decimos Gracias Señor Gracias Gracias Alma de Cristo Santificano Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua al costado De Cristo Lávano Pasión de Cristo Confórtano Oh mi buen Jesús Óyeno Dentro de tu llaga Se escóndeno No permita que nos separemos De ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para que tus santos Te alaben Por los siglos De los siglos Amén A nuestra Madre Santísima La Madre de Dios Y la Madre Nuestra Pedimos Por la salud mundial Y por lo que asisten A los enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Recordemos La próxima Noche de la luz Décima primera Noche de la luz Están todos Cordialmente Invitados Para que nos escuchen Y nos sigan Por las redes sociales Que es el próximo 31 de octubre Vía internet Para aquellas personas Que todos los años Nos han seguido En esa gran noche De la luz Que este año Por la Por lo que ustedes Ya saben Por la Por la pandemia Por esta Por este coronavirus La vamos a celebrar El próximo 31 de octubre Y la vamos a La pueden escuchar La pueden seguir Por las redes sociales Oremos Que esta celebración Eucarística Que nos comunica Señor Nueva fuerza Para cumplir con tu voluntad En esta vida Y nos confirme En la esperanza De tu reino Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañen siempre Amén Pueden irse en paz Demos gracias al Señor María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Y ahí me quiero quedar Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Rodríguez Sonidos de la Santa Eucaristía